Meditación para sacerdotes Inmaculada Concepción de María Evangelio de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso del 26 al 38 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David Su nombre, José La Virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho Y se preguntaba que quería decir semejante saludo El ángel le dijo No temas María porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob Por los siglos y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes la ala que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cumplas en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor En la presencia de Dios en una lectura reposada del texto Es bueno preguntar por ejemplo Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote Señor Jesús Celebramos una gran fiesta de nuestra madre Una fiesta que nos habla, entre otras cosas De la importancia de la virtud de la pureza Virtud que hay que vivir por dentro y por fuera Desde niño yo he aprendido a tratar a la Virgen como madre Y una madre buena siempre está pendiente de sus hijos Quiere lo mejor para sus hijos Estoy seguro de que la Inmaculada custodia de modo especial El corazón de nosotros sus hijos sacerdotes Para que esté siempre limpio y puro Digno de quien es Cristo Esposo de la iglesia sin mancha ni arruga ¿Cómo puedo luchar Jesús de mi parte Para vivir bien la santa pureza Y así cumplir fielmente con mis deberes sacerdotales Permítenos a nosotros sacerdotes Entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte Sacerdotes míos Amigos míos El que quiera seguirme Que reciba a mi madre como madre Para que se haga hijo en el hijo Para que por el hijo sea unido al corazón de la madre Para ser conducidos a la casa del padre Porque ella es la puerta del cielo Es por ella que ha venido la luz al mundo Es por ella que es entregado el hijo al mundo Para redimirlos y recuperarlos a todos Ella es madre de la misericordia y de la gracia Es madre del amor Porque ella es la madre de Dios Creador de todo lo creado Creador de ella para hacerse hombre Para hacer los hijos con el hijo Por medio de la pureza de su virginidad Y de su vientre inmaculado en el que está El camino, la verdad y la vida Ella los mantiene en el camino seguro Los ayuda a vivir en la verdad para encontrar la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al padre si no es por mí Háganse como niños y busquen a mi madre Como un niño perdido busca a su madre Porque de los niños es el reino de los cielos Y déjense abrazar por ella Y confíen en ella Como un niño confía en su madre Porque una madre cuida, protege, abraza, ama Sirve, alimenta, viste, enseña Sana, acompaña, asiste, auxilia, socorre Hace crecer al hijo Y entrega su vida por él para darle lo mejor Y lo mejor soy yo Sacerdote de mi pueblo El que quiera ser mi amigo Que renuncie a sí mismo Que tome su cruz de cada día Y que me siga Para que se una conmigo y por mí Al inmaculado corazón de mi madre Para que ayudados por ella Unan su cruz a la mía Y permanezcan y perseveren en su entrega Porque una madre Porque una madre ayuda, sostiene, alienta, compadece, da esperanza, fortalece la fe Para que por mi cruz mueran al mundo Para que por mi resurrección tengan vida eterna Sacerdotes míos, sean hijos y dejen que ella sea madre Para que sean puros como ella Por el Espíritu Santo Perfectos como mi padre y santos como yo Para que cuando el hijo del hombre vuelva Los encuentre unidos al corazón de la madre por el hijo Para llevarlos a la gloria del padre con el hijo Por el Espíritu Santo Pidan misericordia a la madre de la misericordia Pidan sabiduría a la madre de la sabiduría Pidan las gracias a la madre de la gracia Y reciban el amor de la madre del amor Confíen en mi madre como madre Y lleven su auxilio a todas las almas Para unirlas a la pureza de su corazón Por el mío que purifica, que sana, que une, que santifica Que salva Su nombre es María Y en ella está consumada la belleza de la creación Porque ella es la madre de Dios Ella es el arca de la alianza En donde guardo todos mis tesoros Madre mía, tú eres la perfección humana La pureza en forma de mujer La belleza plena La llena de gracia La inmaculada concepción El arca de la alianza La puerta del cielo La estrella de la mañana Madre del creador Madre del redentor Madre de gracia Madre de misericordia Madre de todos los hombres Madre de la iglesia Madre de Dios Reina concebida sin pecado original La siempre virgen y madre La siempre virgen y madre Reina del paraíso La inmaculada y pura desde su concepción La que permanece siempre virgen Que nunca fue tocada ni transformada Que permanece tal cual como ella fue creada Desde un principio Para ser digna morada del hijo de Dios Y que es perfecta Virgenidad de cuerpo y de alma Que encierra la integridad magistral De la criatura que fue creada Inmaculada y pura Para ser preservada de todo pecado Para permanecer sin mancha ni arruga Pensada así por Dios Desde antes de que el mundo existiera Para mantener en sus entrañas La manifestación salvífica De la misericordia de Dios Vísteme de tu pureza Madre Para que en mí encuentre gracia ante Dios Déjame entrar a tu corazón Y modela mi alma conforme A tu hijo Jesucristo Hijos míos sacerdotes Yo soy inmaculada Desde mi concepción Para permanecer en la pureza Para ser la madre de Dios Para que el Padre atraiga a los hombres A mi hijo Para llevar por medio de mi hijo A todos los hombres a él Es mi vientre puro El que los viste de pureza Porque el Espíritu Santo está conmigo Y es por mi hijo Que es el fruto de mi vientre Y por su infinita misericordia Que son acogidos todos los hombres Como mis hijos Fruto del fruto bendito de mi vientre Que entregué al mundo Para que por su muerte y su resurrección Rescatara al mundo de la muerte Dándoles vida Haciéndolos partícipes de mi maternidad Como hermanos de Cristo Unidos en un solo cuerpo Y un mismo espíritu Para permanecer En la pureza que los santifica Y los une como hijos al Padre Yo intercedo por ustedes Mis hijos sacerdotes Para que permanezcan conmigo Unidos a mi hijo Por quien se derrama La misericordia de Dios Para ustedes Y por ustedes Para todos los hombres Para que permanezcan Vestidos de fiesta Reunidos en vela Y en oración Esperando al novio Yo vengo a traerles misericordia Como en las bodas de Caná Cuando ya no tenían vino Y que aunque no haya llegado la hora Me escuchen y crean Y hagan lo que Él les diga Para que sean saciados Con el mejor de los vinos Yo les pido Que se reúnan como en Pentecostés Dispuestos a recibir y a entregar la gracia Y que permanezcan dispuestos A servir al Señor Con la sierva del Señor Para entrar vestido de fiesta Al banquete del Cordero Mi belleza Es el reflejo de un alma inmaculada Pura Sin mancha ni arruga Así es el alma En el plan de Dios Desde siempre Y para siempre Es a lo que la humanidad Está llamada A la perfección Pero el pecado Corrompió esa perfección Y dañó ambas partes A la humanidad Y a Dios Fue tan grave La negación del hombre Al don Que en la humanidad Dejó la mancha De ese pecado Para siempre Haciendo al hombre Imperfecto Y alejando al hombre De la perfección Que es Dios En quien la herida Y el dolor Ocasionado Por la traición Al amor De su propia creación Fue tan grande Como es el daño Que solo podía ser reparado Con el propio amor Al que ofendió Y Dios amó tanto Al mundo Que le dio A su único hijo Para que todo el que crea En él Tenga vida eterna Y no solo le dio A su hijo Sino que le dio Al hijo Una madre Y el hijo La hizo madre De la humanidad Y la madre Era una virgen Pura e inmaculada Que dijo Sí Para permanecer Virgen Pura e inmaculada Y hacerse madre Engendrando al hijo Por obra del Espíritu Santo Para hacerse uno Ni el hijo Se hizo igual A los hombres En todo Menos en el pecado Para hacerse pecado Liberando a los hombres De la muerte A la que estaba sujeto Por el pecado Destruyendo el pecado Con su propia muerte Inmolando su cuerpo Y derramando su sangre En la cruz Haciendo a todos Los hombres hijos Para que sean Como ella Y digan Sí Porque un hijo Siempre se parece A su madre Y así Por obra del Espíritu Santo Sean engendrados Por el Padre En filiación divina A través del agua viva Del sacramento Del bautismo Que los renueva Y los hace hermanos Del hijo Y por tanto Hijo de la madre Para parecerse a ella Y ser inmaculados Y puros Para que alcancen La perfección Como ella Diciendo sí Recibiendo al hijo En el sacramento De la Eucaristía Para hacerse uno Pero La miseria De los hombres Los aleja De Dios Que es tan Infinitamente Bueno Y misericordioso Que rescata Continuamente El hombre De la miseria Que lo inclina Al pecado Que lo mancha Y que lo aleja De Dios A través del sacramento De la confesión Que lo renueva Y le devuelve La belleza De la madre Que es el reflejo De un alma Inmaculada Y pura Sin mancha Ni arruga Para que sea Digna De retornar A Dios Es por eso Que yo les muestro El camino Porque el camino Que es Cristo Lo he caminado yo Un camino Sin pecado En medio De un mundo De pecado Para hacerse Esclavo Del Señor Para que Humillándose En el mundo Una vez Renovados Encuentren Gracia Ante Dios Yo soy La esclava Del Señor Y he hallado Gracia Ante Dios Quien Desde antes De la creación Del mundo Me eligió Para hacerme Madre De todos Los hombres Y renovar Constantemente Sus obras Más Perfectas Las almas De sus sacerdotes En un principio Dios creó Al hombre Y a la mujer Para darles vida Y compartir Su paraíso Y si por una mujer Vino la muerte Al mundo Al tentar Al hombre Para cometer Pecado Por una mujer Vino al mundo La vida Y por un hombre La salvación Eva Fue la mujer Que alimentó Al hombre Con el fruto Del pecado Yo soy La nueva Eva Que renueva A los hombres Alimentándolos Con el fruto Bendito De mi vientre En cuerpo En sangre En alma En divinidad Para darles vida Adán Adán Es el hombre Que conduce El pecado A los hombres Mi hijo Jesús Es el nuevo Adán Que es la salvación Y la vida Para los hombres Son ustedes Mis hijos Sacerdotes Los hombres Que conducen El alimento De salvación Para alimentar A los hombres Con el fruto Bendito De mi vientre Que es Eucaristía El dolor De mi inmaculado Corazón Es causado Por la espada De dos filos Por la cual Se derrama La gracia Y que lo atraviesa Para preservar La pureza De los corazones De ustedes Los hijos Que me acompañan Y pisan conmigo La cabeza De la serpiente Mientras ella Intenta Morder Mi talón No tengan Miedo Yo los Protejo Y el Señor Que siempre Está conmigo Está con ustedes Y su gracia Les basta Los santos Interceden Por ustedes Para preservarlos En la pureza Y en el amor Para examinar La conciencia Pureza Engendra Pureza Alegra De llena De gracia El Señor El Señor Está contigo Eso dijo El ángel Del Señor Se lo dijo A María Anunciándole Que sería La madre Del Salvador La pureza La pureza Engendra Pureza La pureza No puede ser Engendrada Si no es Por la pureza La pureza Es Dios La pureza Es el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pureza Que fue enviada Al mundo Para ser Encarnada En la pureza Pureza Hecha Creatura En el vientre Inmaculado Y puro De una criatura Pura Creada Inmaculada Sin mancha Ni pecado Desde su concepción Para nacer Pura Sin mancha Y sin pecado Y crecer Para convertirse En una mujer Inmaculada Y pura Sin mancha Ni pecado Para engendrar La pureza Digna De merecer Una morada Inmaculada Y pura Sin pecado Sin mancha Ni arruga El Padre Que amó Tanto Al mundo Que envió A su único Hijo Para salvarlo Prepara Desde un principio Una morada Digna Para su hijo Morada Que recibe Engendra Hace crecer Alimenta Permiten Hacer A la pureza En medio De la miseria Del mundo Y en medio De los pecados De los hombres Para salvar A los hombres Para dignificarlos Para devolverles La pureza En la que habían Sido creados En un principio Tu señor Te ha elegido Sacerdote Para ser Purificado Para ser Ofrenda Para ser Dignificado Para ser Divinizado Para ser Puro Y vivir Sin mancha Ni pecado Pero tú Sacerdote Naciste Siendo un hombre Pecador Miserable Indigno Que no conoció La gracia De la pureza Porque fuiste Concebido Con la mancha Del pecado Original Del que Has sido Purificado Por la gracia De mano De otro Sacerdote A través Del bautismo Que infunde La gracia Que solo Da El Espíritu Santo Y es así Como el hombre Conoce la gracia Y se convierte En una criatura Pura Inmaculada Sin mancha Ni arruga Sin pecado Para vivir En medio De un mundo De pecado Pero En donde Abundo El pecado Sobreabundo La gracia Que acompaña A ese niño Que un día Escuchó Un llamado Y se siente Indigno Y pecador Y Dios Lo llama Para ser ejemplo De la pureza De la belleza De la gracia Del Hijo De Dios Y dice Sí Pero sigue Siendo un pecador Tu Señor Ha creado Tu alma Sacerdotal Para ser Una morada Digna Pura Inmaculada Para recibir Y para configurarse Con la pureza Que es Dios Y tú Sacerdote ¿Eres consciente De que solo La pureza Engendra Pureza? Estás siempre Dispuesto A recibir La gracia Que te purifica Que te dignifica Y que te diviniza En Cristo Recibe La gracia Para transformar Tu corazón ¿Estás dispuesto A renovar Tu alma Para ser Una morada Digna De tu creador A imagen Y semejanza De la mujer Que te engendró En su corazón? Acepta Sacerdote La dignidad Que te da Tu Señor Y dispón Tu corazón Para entregarlo En los brazos De la mujer Que en su pureza Encuentró La pureza Para que naciera En medio De la miseria De los hombres Para atraerlos Por su misericordia A la pureza Que lo engendró El Espíritu Creador Espíritu De gracia Espíritu Consolador Santo Paraclito Renovador Meditación Del Padre Gustavo Elizondo El Espíritu